La vida juega contigo, nosotros con ella. No hay nada suficientemente emocionante. Nada vale la pena. Somos el Diamond Block. ¿No nos conoces? Entonces, es que no eres millonario. ¿Tú qué? Calla. ¡Feliz! 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 ¡Nos vemos, capullo! ¡Para mí! Siguiente ronda, prepárate. ¡Me los como a todos con patatas! ¡Sí! ¡Vamos! Tengo que acabar esto. ¡Y una mierda! ¡Una más! ¡Pero qué coño! ¡Todo depende de esta! ¡Gracias! 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 ¡A un Lopeto! ¡A un Lopeto! Contrarreloj. Consíguelo o fracasa. Me da igual. Comprita. A un Lopeto. Esta vez somos la carretera y yo no puedo relajarme. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?